¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Rangel Benavides Carlos Alberto, pertenezco al BACO 118, la mejor unidad que se ha habido en este año, gracias a Dios hemos logrado contrarrestar aquí en esta zona del Cauca en el Nido. Le damos gracias a ustedes también por esta visita tan hermosa que nos acaban de hacer y nos sentimos contentos y gracias. ¿Es moral para ustedes? La moral para nosotros es seguir contrarrestando al enemigo y seguir subiéndole a la patria hasta que Dios nos llegue y nos esté acá con nosotros.